La Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP informó que será la Cámara de Diputados la encargada de corregir el presupuesto de las universidades públicas, a quienes se les recortaría su gasto para 2019. Ya fue presentado por parte del presidente el proyecto de presupuesto, ahora corresponde por procedimiento a esta soberanía determinar el mecanismo para la atención del cumplimiento de este compromiso, realizado por Andrés Manuel López Obrador, dijo Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP. Política emiten hoy convocatoria para elegir fiscal general, ya estaremos atentos al mecanismo que tengan a bien definir y nosotros estamos abiertos a acompañar, dispuestos a todas las tareas que sean necesarias. Para que se puedan tomar estas definiciones por parte de la Cámara, que es el órgano competente ahora, agregó la funcionaria, quien compareció ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, dijo que era un error el recorte a las universidades y propuso que se reduzca a 4% el presupuesto de la Oficina de Presidencia y las dependencias federales. El mandatario calculó que se les dará unos 5.000 millones de pesos a las entidades educativas quienes han estado cabildeando con los diputados de todas las corrientes políticas.